Música Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer la masa de la pizza Es una de las tantas masas de pizza que preparo Porque en realidad si tengo varias Y bueno, más adelante les podré ir mostrando distintos tipos de masa Algunas más rápidas, otras más lentas Hoy vamos a hacer una a término medio, que igual necesita leudar Pero no es necesario esperar de un día para otro ni nada de eso Así que esta lleva más levadura porque va a leudar en el día En cambio hay masas que podemos hacer hoy Para preparar la pizza mañana en la noche, por ejemplo Y esas con un gramo de levadura tenemos Pero eso es material de otro video más detallado Así que vamos a usar levadura, azúcar Sal Aceite De oliva, muy poco, son dos cucharadas nomás Agua tibia Y harina de fuerza ¿Por qué harina de fuerza? ¿Puede ser harina normal? Sí Pero la harina de fuerza es una harina alta en proteína Que viene ideal para hacer pizzas, algún tipo de pan De esos que quieran que queden con la costra crocante O masas que ustedes van a preparar para congelar Porque esta receta de pizza que vamos a hacer Van a salir varias pizzas Entonces nosotros lo que podemos hacer Es congelar o la masa sola Con una pincelada de salsa Precocida O podemos también la masa precocida Ya con la salsa, el queso y lo que le vayan a poner La envuelven en papel film Y la dejan congelada Después solo precalentarían el horno Y tendrían la pizza lista para comer Así que no es malo tener pizza casera guardada en el congelador Ahora voy a poner la batidora El batidor de amasar Y vamos a empezar a preparar la masa de pizza Para que tenga su tiempo de leuda Bueno, lo primero que vamos a hacer Es poner la harina de fuerza O la harina que ustedes tengan En un bowl En el bowl de la batidora Y vamos a reservar Van a notar que la harina de fuerza siempre es más blanquita Porque está un poco más tratada Ahora en un recipiente apto para temperatura alta Vamos a poner la levadura Y el azúcar Vamos a poner el azúcar La levadura Y vamos a ponerle también Una buena cucharada De la harina Vamos a revolver con un batidor Para integrar Los tres ingredientes La harina, el azúcar y la levadura Y le vamos a poner Agua tibia Una cantidad así más o menos Para Son como unos 100 ml Para que la levadura Se active Y podamos ir a trabajar La masa de la pizza ¿Verdad? Que es la idea Así que Dejamos que se integre todo muy bien Con el batidor ¿Ven? Queda así Todo integrado Y ahora lo vamos a dejar tapado Con un pañito Unos minutos En realidad depende de la temperatura Que haya en sus casas o en sus cocinas Hasta que la levadura Este activada Mientras se activa la levadura Vamos a Hacer Un huequito En medio De la harina Y vamos a poner la sal Por el borde Siempre por el borde Porque la idea es que Como ya les he explicado En otros casos Que la sal y la levadura Se demoren en En juntarse Porque ustedes saben Que bueno Que así como el azúcar Activa la levadura La sal La mata Entonces Lo ideal es que Que la sal siempre vaya Por el borde Vamos a poner Las dos cucharadas De aceite de oliva La masa de pizza Es una masa Que lleva muy muy poco aceite De hecho Más adelante Voy a hacer un video especial Sobre pizzas Y les voy a enseñar La receta Que lleva Un gramo de levadura Y solamente Se usa aceite Para después Estirar la masa Esta receta Es como Para salir de un apuro Y que se yo Para congelar Entonces Esta si lleva Sus dos cucharadas De aceite Por un kilo de harina Así que tampoco Es tanto aceite Dos cucharadas de aceite Por un kilo de harina Es muy poco Ay perdón Estoy tomando Un poco de agua Porque Tengo la garganta Complicada todavía Así que Ahora vamos a esperar Que Miren como va la levadura No alcanzan a ver Muy bien Porque Ahí si Yo les he estado Haciendo zoom Miren que maravilla La vamos a dejar Un poquito más Y volvemos Para el amasado De la masa Bueno La levadura Alcanzan a ver Que estaba Re abajo Y ahora ya Está Vamos a mostrarles Más Súper esponjada Súper activada Así que La vamos a Poner En la harina En el centro También También le vamos a Poner el agua Que yo le voy a Poner un poco De agua Aquí para Sacar el resto De la levadura Es agua tibia No Esta masa Va a quedar Bastante húmeda Y ustedes No se asusten Así que Vamos a Ponerle agua Suficiente Reservo 100ml Porque ustedes Saben que Según la temperatura Y como estaba La harina Es como va A requerirnos Agua No siempre Son las mismas Cantidades Tienen que Fijarse Si estamos En verano En invierno Etcé Vamos a Poner el amasador A la batidora Y ahora Vamos a A batir Pero por supuesto Que esto en silencio Porque no les quiero Romper las orejas Como Para que después No me digan Nada Así que Los voy a Dejar en No se si en voz En off O quizás Con alguna musiquita Mientras bate Que bate No se si en voz O con alguna musiquita Van a pensar Ustedes Pati Esa masa Está húmeda Está húmeda Si La masa De la pizza Tiene que estar húmeda Necesita hidratación Así que Ahora yo me voy a poner Un poco de aceite En la mano Un poco de aceite De oliva Para Sacar Lo que queda Pegado al Gancho Y Voy a Sacar Toda la masita Que no se pierda Vamos a Retirar Esto De La batidora Vamos a Correr la batidora Para que no nos Moleste Aquí Que vamos a Trabajar La masa Así que Como tengo aceite En la mano Voy a ponerme Un poquito más Recuerden que Como la masa Tiene poco aceite No vamos a Exceder Me voy a poner En las dos manos Me saqué Los anillos Y vamos a Formar el bollito Para dejarla Leudando Así Simplemente Van metiendo La mano Hacia abajo Y le van dando La forma Al bollito Es una Masa Super Perdón Mi garganta Es una Masa Super Maniobrable Miren Para que vean Que belleza La masa Así que Queda Prácticamente Despegada Esta masa La vamos a Dejarla A dudar Hasta que Duplique O quizás Triplique Su tamaño Veamos como está La temperatura De la cocina Pero es una Masa Super Maniobrable Miren las manos El poquito De aceite Ayuda Como al principio Pero ya Después No es necesario Mira La toco así Y no pasa nada Así que Dejamos el bollito El bollo Porque es grande Es un kilo de harina Ahí Caer Armadito A esto Le vamos a poner Un papel film Que tape Todo el recipiente Para que no le entre aire Y la masita Pueda Aumentar su tamaño Y crecer Así que Ahora vamos a ir a Ver los ingredientes Para preparar La salsa Que preparo yo Para hacer Pizza Nos vemos En unos minutitos Así queda Con el papel film A esto Le ponemos Un pañito Arriba De cocina Miren Justo tiene Una pizza Y esto Lo dejamos Aquí en la cocina Porque como Vamos a preparar La salsa Va a haber Calorcito Así que Le viene perfecto A la masa Con levadura Vamos a juntar Ahora los ingredientes Entonces Para hacer la salsa Una cebolla grande La partí en pedacitos Ya les voy a explicar Por qué Sal Un poco de azúcar Para la acidez De la salsa Ajos En esta casa Nos gusta el sabor A ajo Así que Son cuatro dientes De ajo Pero acuérdense Que hice un kilo De masa Y que voy a congelar pizza Pimentón rojo Me gusta este Que es como En forma de De corazón Que es como Más gruesa Es más dulcecito Pero puede ser Cualquier pimentón Para la pizza Para mí Lo ideal es que sea rojo Pero puede ser Verde, amarillo Etcétera Salsa de tomate 400 gramos De la que viene En sobrecito La pomarola O la que sea De su preferencia A mí me gusta más La pomarola natural Pero puede ser Italiana también Esto va en gusto De cada uno Y orégano Porque una pizza Sin orégano No sería pizza Así que Les voy a contar Por qué corté Las verduras Las voy a moler acá Para que quede Un molido Bien pequeño Y quede Todo súper Entreverado O sea Quede todo súper Homogéneo Porque así Para los mañosos Que no les gusta Encontrar cebolla Y eso No encuentran Los pedacitos De cebolla Y esas cosas Pero sí La salsa Queda mucho más Sabrosa Que solamente Abrir una salsa Y pincelar la masa Para mí Le da otra onda O sea Yo siempre hago Este tipo de salsa Para hacer piso Para hacer piso Así que la vamos a hacer Acá En estos cositos Que vienen Con la Mini Beamer Y bueno Les cuento un poco También Que esta vez La Divina Receta Fue De donde viene De donde viene Así que Quien no Tiene ganas De repente De comerse Una buena pizza Y si es casera Mejor Yo sé Que es más fácil Llamar por teléfono Y encargar una Pero En una de esas Se tientan Y empiezan A hacer pizza Casera Y a congelar Así que Vamos a ponernos Manos a la obra Con la salsa Tengo aquí Puesto La picadora De la Mini Beamer Así que Voy a poner Cebolla Vamos a ponerla Ahí Los dientes De ajo Y Vamos a ponerle Un poco de pimentón Vamos a moler Porque quedó Bastante llena Donde va a ser Una salsa importante Igual Grandecita Bueno Parece que si Que entra bien Todo Así que Ahora Para que a ustedes No les moleste El ruido Voy a tapar La La picadora Y Les muestro El resultado Ya Ahora que Bueno La pasé Por la maquinita Vamos a destapar Y Vamos a ver El resultado Ven A ver si tengo Que queda todo Picadito En pedacitos Bien pequeños Así evitamos Sentir tanto La textura Pero si le damos Un sabor Espectacular A la salsa Así que Ahora voy a preparar La olla Para que nos pongamos Manos a la obra Ya Vamos a preparar La salsa Yo cocino En esta olla Pero ustedes Pueden cocinar En la olla Gas O sea No hay problema Saben que yo A mi me gusta Ocupar esta olla Le puse aceite de oliva A calentar Así que ahora Hay que pasar Unos minutitos Porque es un poco Más lenta Así para Tomar temperatura Le vamos a agregar El picadillo Con el pimentón Con la cebolla Hacer un poco De ruido No se asusten Así que le ponemos Todo Al picante El olor a cebolla Y al pimentón Así Le vamos a poner Todo Todo Que no se pierda Nada Y vamos a Revolver un poquito Para que quede En toda la base Vamos a esperar Que se cocine Un poco El sofrito Y A mi me gusta Agregarle en este momento El orégano ¿Por qué? Porque cuando le agregamos El orégano En este momento El orégano Se empieza a sofreír También Y empieza A soltar Sus jugos Algo que Ayuda A que deje La salsa Bien aromatizada Así que Vamos a Dejar que esto Se sofría Que la cebolla Se cocine Y cuando estemos Listo Vamos a volver Con el resto Mientras tanto Les voy mostrando Cómo va la masa Ven como ya Duplicado Su tamaño La vamos a dejar Un rato más Mientras seguimos Con la salsa Tapadita Con su paño De pizza Para Que ya estemos Listos Para empezar A preparar La primera pizza Si están En una olla Normal En el fuego Bueno Calientan La olla A fuego alto Con el aceite Le dan Los 30 primeros Segundos De cocción Al sofrito Y después Lo bajan A fuego Medio bajo Y claro Lo están cuidando De que si no Se les vaya a empezar A quemar Por los bordes O que se les vaya A secar demasiado En el caso De que se les empiece A secar Lo ponen A fuego bajo Y lo tapan Así que Seguimos Mientras Esperando Que el sofrito Este Cocido Ya que El sofrito Está listo Está bien Cocida La cebolla Ven que Queda como Una pastita O sea Como algo Como un purecito De verdura Le vamos A agregar Los 400 Gramos De Salsa Pomarola O Bueno La de su preferencia Salsa de tomate También podría ser En este momento Que le agreguen Tomate pomarola Triturado Y ya les queda Como más natural Pero como estamos Haciendo comida rápida Porque la pizza Termina siendo Comida rápida Entre comillas Porque igual Se demora Cuando es casera Lo hacemos Con salsa De esa que compramos En el supermercado Es para que la salsa Nos quede bien sabrosa Le vamos a agregar En este momento La sal Y el azúcar Y vamos a revolver Ya cuando le ponemos La salsa Como esta salsa No le vamos a agregar Un poquito de agua Ni nada Porque la salsa De la pizza No necesita Tiene que estar espesa Vamos a cocinarla Hasta que empiece A hacer Gorgoritos Y sin dejar de revolver Porque no queremos Que se nos empiece A quemar En alguna parte Así que como La revolvemos Revisamos que no está Haciendo gorgoritos Volvemos a revolver Y así por unos dos minutos A todo Reventar tres Es como vamos Preparando la salsa En la salsa En la salsa de pizza No se la recomiendo Rectificar Porque ustedes quizás La prueben ahora Y digan Le falta sal Pero recuerden Que la pizza Lleva queso Y el queso Es súper salado Es súper salado Entonces también Queremos un contraste No queremos Que el firán La pizza Sea solo Masa con sal Se muere En el aroma Que sale Mira Es una salsa Perfecta Ven que ya empezó A hacer gorgoritos Eso quiere decir Que la salsa Ya está lista Así que yo voy A apagar esta olla La voy a revolver Un poquito más Mientras se enfría La olla Y vamos a ir a preparar Los toppings Que le vamos a poner A la pizza Yo soy Muy uruguaya Para la pizza A mi me gusta Salsa De esta bien preparada Con verduritas Y queso Pero también Le pueden poner Verduras Yo le voy a poner Chorizo En la mina De estas Longanizas Yanquiwe Que me gustan mucho Le pueden poner Salame Pepperoni Jamón Panceta Pedacitos de carne Cortaditos La pizza Siempre Esa es su imaginación Si ustedes Son vegetarianos Le pueden poner Verduras Champiñón Pimentón Choclon Si les gusta Más con pescado Podrían poner Estatún Salmón Salmón ahumado Esa es su imaginación Acá nosotros Les estoy dando Como la base De la pizza Ven como quedó La salsa Que las verduras Se mimetizaron Con Con la salsa De tomate Pero va a quedar Súper sabrosa En la pizza Entonces eso Es lo importante Así que ahora Vamos a ver Como va la masa Y vamos a empezar A trabajar La masa De la pizza En este momento Si ya van a hacer La pizza Si ya su masa Está lista Ustedes prenden El horno A ver Cuántos grados son Mire mi horno Da 230 Es horno eléctrico Así que Lo pongo en función Hornear A 230 grados Si es horno a gas A horno fuerte Y ahí van jugando Con el horno a gas Después Porque Cada cocina Tiene su temperatura ¿Verdad? Así que Vayamos a trabajar La masa Ya En este momento Vamos a empezar A trabajar La masa Miren como está Esta masa De Crecida Las burbujas Que tiene Ahí se van formando Las burbujitas Se van viendo Las burbujitas Mira Vamos a dividir Esta masa En bollos Vamos a pasar Un trapo Por las dudas Pero ya había Desinfectado Yo la mesada Y vamos a poner Un poquito De harina Normal Para ir dejando Los bollos Allí Mientras Vamos Trabajando Cada pizza Porque Somos dueñas Somos dueñas De casa Y no tenemos Horno industrial Como para cocinar Varias pizzas A la vez Así que Vamos a ir Ahí Dejando Nuestros bollos De masa Les ponemos Un poquito De harina Para que no Se vayan A pegar Así que Con aceite En las manos Con aceite De oliva O bueno El que ustedes Vayan a usar Vamos a Miren las burbujas Vamos a trabajar La masa Y vamos a hacer Los bollos Es una masa Súper trabajable Vamos a hacer Pizas chicas Algo así Como individuales Así que Vamos a ir Dejando los bollos Ahí Y vamos a ver Cuantas pizzas Individuales Nos sale Siempre se trabajan Las masas Así Las de levadura De pizza No hay que Desgasificarlas Entonces Para no sacarles Todo el aire Vamos A esta le faltó Un poquito Vamos a poner ahí Y vamos a hacer Los bollitos Si ustedes Son buenos Para la pizza Probablemente Una de estas No les alcance Es lo más probable Por lo menos Acá en casa Ahora Si la hacemos Bien finita Van a salir Pizas grandes Vamos a dejar ahí Los bollitos Vamos a poner Un poquito más De aceite Porque como La masa Es húmeda Se tiende A pegar Un poquito En las manos Y esta La podemos dejar Como grandecita Igual De esos bollos Si la pizza Que les gusta Es gruesa Les va a salir Pizas grandes Así como Tamaño De las que venden En el supermercado Así que con este Boyo Vamos a trabajar Ahora Voy a traer La fuente Y vengo Mientras tanto Vamos a dejar Con el mismo Paño Que estábamos Tapando La masa Tapaditos Ahí los bollos Para que no Se le forme Una costra Así que voy A traer Ahora si La fuente Ya No tengo Fuente redonda Traté de conseguir Una Pero no sé Si todo el mundo Está haciendo pizza Y están agotadas Vamos a pincelar Lo que va a ser La superficie De la De la pizza Con aceite Se acuerdan Que la masa No tiene Prácticamente aceite O sea Dos cucharadas Para un kilo De harina Y Vamos a Trabajar El primer bollo Como trabajamos El primer bollo Lo podemos ir Trabajando Así con la mano Primero De esta forma Para ayudar A que la masa Siempre Siempre Con aceite En las manos Las masas De pizza Se trabajan Siempre Con aceite En las manos Ahí va A depender Si a ustedes Les gusta De borde Grueso De borde Delgado No sé Si van A alcanzar A ver Les voy A hacer Un acercamiento Las burbujas Las burbujas Que tiene La masa No sé Si están Viendo La vamos Estirando La forma La forma Da lo mismo Si ustedes Ven Las de Real Pizzas ¿Cómo se llama? Ah Perdón Si ven Las de Real Pizzas Italianas No son Uniformes Como las Que venden En el Supermercado Tratemos Siempre De Respetar Las burbujas De aire Ven Las burbujas Que tiene Ahí hay Una burbuja Grande Ahora Yo tengo Un truquito Voy a ir A buscar La salsa Y se los voy A mostrar Aquí Tengo Un poquito De salsa Con un poquito De aceite De oliva Y ustedes Estarán Acostumbrados A que la gente Hace la masa Al tiro Le pone La salsa El queso Lo que sea Que le va a poner De topping Ya sea Champiñón Chorizo Salame Etc Y eso A mí mismo Ya lo tiro Al horno Pero no sé Si han notado Que a veces La masa Queda un poquito Cruda Cuando uno Se la va a comer Y es porque Le ponemos Todo el relleno Encima Cuando la masa Está cruda Entonces A mí me gusta Darle una precocción Con una pincelada De salsa Para que la masa Agarre sabor Por supuesto Porque queremos Que Agarre sabor A la salsa Que tanto Nos esmeramos En hacer Pero no queremos Que nos quede Un poquito Cruda Sobre todo Cuando no tenemos Horno Para hacer Pisa La piedra Y esas cosas Tenemos un horno Ya sea Eléctrico O agás Pero El horno Que tenemos En la casa Entonces Entonces pincelamos La pizza Con la salsita Después le vamos A agregar Más salsa No se preocupe Y esta pizza La llevamos A un horno Precalentado Por unos 15 minutos Tiene que estar Precalentado A precocerse Unos 15 minutos Más A fuego Alto La temperatura Dos 30 Dos 50 Que es la que dan Los horno Eléctricos Por lo general Y mientras Mandamos a precocer La pizza Vamos a preparar Los toppings Bueno Yo como saben Estoy un poco Resfriada Así que No me pude Acaparar De muchos ingredientes Para la divina receta De esta semana De hecho La semana pasada No tuvimos Divina receta Porque Ya estaba Con mucha fiebre Y la vale Súper amorosa Entendió Que Que lo iba a ser Capaz de grabar Así que Tengo aquí Tengo como 600 gramos De muzarella Que la rayé Porque me gusta La pizza Con muzarella Pero Puede ser Con el queso De su preferencia Y tengo Salame Y tenía Una longaniza Así que La corté En laminitas Y la La pasé Por la sartén Un poquito Para darle cocción Así que Esto es lo que Voy a tener Para Para decorar Mi pizza Así que Estoy esperando Que pasen Los 15 minutos De la precocción Para que Empecemos a armar Listo Con la pizza Precocida Van a ver Como se hicieron Las burbujitas No se ha Dorado el borde Pero por abajo Si Miren el color Así que A esta pizza Le vamos a agregar Más salsa Ahora si Porque ya sabemos Que no nos va a quedar Cruda No están viendo Bien Por el tema De Ahí si Así que Ahora le ponemos Más salsa Porque me gusta Que quede Con harta salsita Así que Le ponemos Salsita Suficiente Después Les voy a mostrar Como dejamos Lista Una Para congelar Y quizás En otra Divina receta Les muestre Un día Que descongele Una Para que vean Como queda Perfecto Ahora yo le pongo Mozzarella A gusto Le ponen el queso Que ustedes quieran De su preferencia A mi me encanta La mozarella Sobre todo La argentina Que venden En algunos lugares Porque me recuerda Mucho La naturalidad Del queso Mozzarella Que comí En Uruguay Así que Le vamos a poner Quesito Y además La mozarella Aunque ustedes No le pongan Tanto queso Se hace notar Yo sé Que aquí La Nico Va a decir Ay Ya le pusiste Mucho queso Y vamos a poner De la mitad De la pizza Vamos a poner Unas Unas longanizas De estas Que cortamos E hicimos En el sartén Miren que rico Que no se note Pobreza Y en la otra mitad Le vamos a poner Salame Sería ideal Con peperoni Si pueden conseguir Así está bien ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí Que le falta Un pedacito Por aquí Y la vamos a poner Un poquito De orégano Por encima Para que le dé Ese toque De pizza Una hojita De albahaca Si tuviera Le ponemos Un poquito De orégano Para que le dé Ese aroma Recuerden Que igual La salsa Tenía orégano Y la vamos a llevar A la parte De arriba Del horno Con el grill Unos Tres minutitos Depende su horno O hasta que noten Que el queso Está derretido Así que vamos Al horno Y volvemos Miren de cerca Antes de ir al horno Ahora si Nos vamos a Bueno Viene saliendo La pizza Del horno Miren que bonita Se ve Así que ahora La vamos a dejar Reposar Unos Minutitos Para poder Cortarla De mejor manera Miren que rico Se ve perfecta ¿Ven las burbujas Ahí? Y es una masa Con una base Muy A ver si escuchan Espero que se alcance A escuchar Con una base Crocante Pero súper blandita De textura Entonces es una pizza Bastante agradable Al paladar Ideal para congelar Porque así Porque así No les queda dura Cuando Cuando la Cuando la cocinan Después de haber estado Congelada Así que ahora Vamos a Darle paso Al corte De la pizza Vamos a No sé si van a alcanzar A escuchar El crunch Pero vamos a hacer El corte Así Otro corte Así Vemos Así como se estira El quesito Vamos a hacer Otra porción Así Para que no queden Tan grandes Y vamos a ir A Hacer la prueba De De la verdad Vamos a ver Ahí Se le salió Un chorizo Miren como se estira El queso Pero miren Las burbujas Que es lo que Les quiero mostrar ¿Ven que maravilla? Así que ahora Que la tenemos Cortadita La vamos a ir A probar Que es la parte Más divertida De la divina receta ¿Verdad? Así que Nos vemos En la mesa Y ha llegado El momento Más esperado Que es el de Probar la pizza La receta De la divina Receta de hoy Así que Vamos a tomar Un trozo De pizza Y vamos a ver Si la mentira Es cierta Y si esta pizza Está tan deliciosa Como Como parece Vamos a cortarla Miren El queso Como Se estira Sin duda Esta pizza Absolutamente Nada que envidiarle A una pizza De ninguna parte Es una receta Económica Es fácil Pocos ingredientes Y la verdad Que Voy a tomar Un trago De bebida Para acompañar De buena forma Esta pizza Pero la verdad Que me quedó Buenísima Y las burbujitas Es de esas pizzas Que uno se come Hasta el borde No tengo palabras Para expresarle Lo deliciosa Que está Así que Esta receta De pizza Que es de las más fáciles De mi punto de vista Para mí Se ha sacado Un 10 de 10 Está perfecta Así que Espero que les haya gustado Tenemos sorpresas Para agosto Así que pronto Les vamos a ir informando También recuerden Que tenemos Instagram A donde nos pueden ir A seguir Que se lo vamos a dejar En la cajita De descripción Y comiendo Esta pizza Maravillosa Me voy a despedir De ustedes No sin antes Decirles Que Tienen que Prepararla Porque realmente No sé si va a enfocar Bien Porque no estoy Viendo la cámara A ver Me voy a parar Para ver Ahí ¿Ven las burbujas? Impresionante Así que 100% Recomendada La receta De la pizza Esto ha sido La divina receta Del día jueves De hoy Les mando Un beso Y un abrazo Grande Los quiero mucho Y gracias Por el apoyo Chau chau Mismo procedimiento Ahora vamos a hacer Una De las otras Masas Que tenemos Para congelar Así que Vamos a ponerla Ahí que ya Tiene aceite Y vamos a Trabajar La masita Primero así Y después Con las manos Así Y estiradita No todas Les van a quedar De la misma forma No se preocupen Si lo importante Aquí Es que es casera Y el sabor Y el sabor Que va a tener La pizza El resto Si queda Con la misma Forma O no Ya vendría Siendo harina De otro costado Así que Ahora que La estiramos Respetamos Respetamos Sus burbujas La vamos a Pincelar Para mandarla Al horno Y estas Las vamos a Dejar Precocidas Solamente Porque No las vamos a Consumir Ahora Sino que Las vamos a Consumir No sé En una semana O un mes Cuando tengamos Ganas de pizza Y vayamos Al congelador Así que La pincelamos Después Que está Precocida La dejamos Enfriar La envolvemos En papel film Y listo Para congelar Y si queremos Congelar La lista Así como Llegar Y solamente Comer Le ponemos Un poquito Más de salsa Cuando ya Este fría Le ponemos El queso Los toppings Papel film Y al congelador Así que Bueno Este Es parte Del bonus track Bueno Ahora que Salieron Varias pizzas Del horno Ya Acá tengo Varias También Se están Enfriando Pero esta Fue la primera Que hice Después de la Que probamos Vamos a Ponerle La salsa Y a esta Le voy a Poner Solamente El queso Porque así Cuando La vaya A preparar Después Que la saque Del congelador Decido Que topping Ponerle Si ponerle Pepperoni Salame O A lo mejor Alguna verdura Algún champiñón Algún pimentón Choclito Así que Le ponemos Más salsa Le vamos A poner El queso No es necesario No es necesario Ponerle Tanto Porque después Por último Ese día Rectificamos Entonces Ahora Le ponemos El queso Y ese día Le ponemos Por ejemplo Cuando la saquemos Del congelador Si queremos Le ponemos Jamón Chorizo Lo que sea Y el orégano También se lo ponemos Ese día Y ahora La envolvemos Con papel film Les recomiendo Guardar siempre El papel film En la heladera Para evitar Que se nos ande Quebrando Y cosas así Así que ahora Con mucho cuidado Vamos a apoyar ahí Y esta parte Del papel film Se la ponemos Por abajo Y ahora Vamos pasando así Es un poco complicado La primera parte Pero Vamos a Levantar la pizza Para pasar el rollo Por abajo Y Lo terminamos De Guardar así Y queda lista La pizza Vamos a Cortar ahí Y queda lista La pizza Para llevar Para congelar Bien Doblamos bien Ahí Y tenemos lista Una pizza Para congelar Para cuando Tengamos antojo De piso Así que Este ha sido El bonus track De la divina receta Del día De hoy Espero que les haya gustado Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.